Hola Builders, soy Minesa Un nuevo video En esta ocasión estamos en una nueva review De un mod De una review de un mod impresionante En esta ocasión vamos a hacerle la review Al mod de Creo que era Blocking for Head o algo así A ver que me fijé Cooking for Block Head O algo así, ese es mi nivel de inglés Vamos a hacerle la review a ese mod Acuérdense que si quieren más reviews de mods Uno, me lo pueden dejar en los comentarios Algún mod que quieren que haga la review Y también pueden dejar un like Para que me motive a traer más reviews Este mod, por cierto Lo tengo pensado desde la última vez que hice El penúltimo mod, que era el de El de los trajes y eso Pero bueno, sin más que decir ¡Empecemos! Bien, hay que decir que este mod es para la 1.16.2 Me imagino que se los estaré dejando en la descripción Me imagino y espero Espero que no se me haya olvidado la página De donde lo descargué Pero bueno, lo buscaré Lo buscaré Si no, en Curseforge.com Minecraft Mods Seguro que lo encuentran Vamos a empezar Que básicamente este es un mod De cocina Como ven acá Lo primero que se pueden ver Son estos suelos Que hay de todos los tintes Que hay en Minecraft Acá los puse Para hacer estos suelos Primero necesitas el Kitchen Floor Que básicamente sería como el suelo base Que el suelo base se haría con bloques de cuarzo Y bloques de carbón De esta manera Te da 12 cada crafteo Y esto no sé White Concrete Ah, y Black Concrete También te lo da Pero te lo da en menor medida Luego para hacer los demás Tienes que usar los Kitchen Floor Y ponerle uno de tinte Y te da 8 8 por cada crafteo Y este lo da con cada tinte Da igual el que agarre Siempre va a ser igual Hay cosas interesantes Como esta heladera La verdad que Me gustaría que hicieran las Las hitbox un poco más perfectas La verdad Porque acá yo estoy volando Arriba del Del inodoro Iba a decir Del refrigerador Que acá Como ven Esto es un refrigerador Un refrigerador Que en serio Tiene esta animación Que es muy buena Estaría bueno Bueno Se logra apreciar ahí Como ven Y creo que si le colocamos cosas A ver Vamos a colocarle Yo que sé No sé Manzanas de encantadas Como ven Se puede ver que está Se puede ver ahí Espero que no guarde nada Y como ven Se pueden ver ahí Cada slot De esto Es uno Es Este Un bloquecito más Que se pone ahí Que por cierto Cuántos son Bueno No sé cuántos Ahí tenemos Todas nuestras manzanas De verdad Esto parece La heladera De un rico Miren Tiene bastante espacio Para guardar La verdad Pensé que esto Era un bloque Acá tenemos Este Esto es básicamente Para ir decorando Porque esto es básicamente Solo como un esquinero Para yo que sé Combinarlo con estas Otras cosas Que esto de acá También es solo Para decorar Pero bueno Esto no se pega Con nada La verdad Esto se pega Básicamente con esto Y esto es También un cajón Para guardar Más cosas Que esto hace Lo mismo que el otro Vos lo pones Y ahí podes ver Lo que tiene Y esto Pafa Ahí lo tenes Perfecto Esto sería Básicamente como una mesa Esto realmente No sé dónde lo colocarías Porque esto no pega Creo que esto va Más bien con cosas Como las de arriba Que esto es un gabinete Tipo para la pared Esto tendríamos Una pared de esta manera Así Y arriba tendríamos Yo que sé Estos gabinetes Y se ve que esto va acá Si esto va acá Porque ahí pega perfectamente Como ven Y acá yo que sé Ahí Y acá tendríamos No sé Esto acá Esto acá No se preocupen Que acá pueden guardarlo Lo que ustedes quieran Esto es como Es como Si fuera un Un cofre común y corriente Esto no es que Solo se pueda meter comida Ah, ahora que lo veo No, espera No estoy diciendo los crafteos Estoy retrasado Bueno, se los digo Acá como ven El refrigerador Se hace a base De dos De estos Que ya voy a empezar A mostrar los crafteos Porque si no no muestro nada Es que hace tiempo Que no hago reviews Tengo que Pasarme al día La verdad Acá Que básicamente Se hace bastante fácil La verdad Un cofre Y una puerta De hierro Tendrá Dos de estos Y un cofre doble ¿Serán lo mismo? A ver Quiero comprobarlo Si, es básicamente lo mismo Es básicamente para hacer Pinta Porque básicamente En espacio Es lo mismo Aunque bueno El cofre Es así Esto capaz que Les queda más cómodo De esta manera Todo hacia arriba Eh, miren Ahí queda Como si fuera una puerta Luego A ver El esquinero Es básicamente Con terracota Y sería Haciendo Esta Esto de acá Básicamente Esto ya lo vimos A ver Estos otros Es con terracota Uno Un cofre Y andesita Diorita Granito Infested Esto Mucho creo que Con cualquier piedra Menos cobblestone Y tenemos el del Este de acá Para guardar cositas El esquinero de abajo Sería todo terracota Y arriba Como si hiciéramos Básicamente Un pistón Y arriba Piedra Ahí, perfecto ¿Esto qué es? Ah, el de Esto es básicamente Como el del esquinero Solo que colocamos un cofre Vienen cosas bastante interesantes Lo que primero Yo creo que Nada, vamos por estas cosas sencillas Como Esta canasta de fruta Que acá básicamente Como cualquier cosa Podemos guardar Lo que se nos ocurra Que podemos guardar Yo que sé, esto Que básicamente Todo sirve como un cofre Básicamente Está bastante bien La verdad Acá podemos hacer Uy ¿Puedo guardar esto mismo? Acá Que curioso Ahí Ponemos Canastas dentro de canastas Y básicamente Esto se hace con Dos losas Y una Pressure plate Que como ven La pressure plate Se hace de esa manera Y losas Ya sabemos todo el mundo Cómo se hacen Y ahí tendríamos Básicamente esto Que sería como Un cofre Un cofre Normal creo Ah Para colocar esto No necesito hacer Shift Click Simplemente lo toco Y listo Sí Básicamente es como Un cofre normal Y esto lo podemos Combinar colocándolo Acá arriba O acá Y tal Acá queda bastante curioso La verdad Luego tenemos esto Que sería para poner En las paredes Y poner nuestras Nuestros No sé Cosas Que acá Pensé que iba a tener Pensé que iba a tener Cuchillo A ver voy a poner Pensé que había un cuchillo Y eso pero no Pero bueno Vamos a poner Yo que sé Nuestras espadas acá Ahí perfecto Este es nuestro cuchillo Ahí perfecto Y ahí es como se quedan Básicamente sería Como un sitio Para guardar nuestras Herramientas de cocina Pero este no tiene Herramientas ninguna De cocina Pero bueno Esto básicamente Se hace con Una losa Simplemente pones una losa Y pafa Ahí tenés Y podés almacenar Bastantes cosas Podés almacenar hasta Ocho elementos Luego tenemos Este jarrón Que sería El milking hard Que sería con Esto de cristal Un cubo de leche Y uno de madera Y acá lo que podemos hacer Es colocarlo Y guardar bastante Leche Creo que podemos Como ven Así podemos ir Guardando toda la leche Que querramos Y luego con un cubo vacío Ya lo vamos Sacando Yo que sé Así Nos lo bebemos Y eso Y ahí vamos Colocando Como ven Acá Quedó la cara De una vaca Que a mí No sé De qué lado Me quedó No sé Por qué Este no me queda Pero bueno Ah no Una vaca En una jarra Sinceramente No sé Cómo se mete La vaca En una jarra Pero bueno ¿Por qué Hay una vaca En una jarra? No sé Pero tenemos Una vaca En una jarra Y también Podemos llenarla De leche Acá Acabo de Estoy Acabo de De ahogar La vaca En leche Pero bueno Luego tenemos La tostadora Que A ver Me imagino Que se da para el pan A ver acá Pafa No No es para el pan Me mintieron Qué porquería De tostadora A ver Vamos a darle Otra oportunidad Es cosa mía La tostadora No sirve para nada La verdad No sé para qué sirve Pero no me deja Hacer nada Pensé que se le podía Poner un poco de pan Pero no va a ser el caso Le meto galletas Le meto tortas Una torta Ahí Pero bueno La tostadora Se hace con Cuatro lingotes Una iron trap Un botón Y un cubo de lava Uh Está calentito Ese pan Esto ya lo vimos Y esto ya lo vimos Que lo podemos dejar Flotando en el aire Luego tenemos Básicamente Esto que serían Como más Extensiones De lo primero De acá De estas mesitas Y esto sería Para No sé Para lavarse las manos Que acá podemos hacer esto Y sería como Lavarse las manos Y esto básicamente Se hace con Terracota Un cubo de agua Y tres de hierro Y acá nos lavamos Las manos Creo que podemos Hacer como que lavamos Yo no sé Herramientas A ver acá no tenemos No Sí acá estoy lavando Mi espada Luego de matar Tanta gente En UHC Y Skywars Aunque Skywars No juego Luego tenemos Esto que sería El horno La cocina Que esto está bastante Bastante bien Porque esto Básicamente es muchísimo Más útil Que un horno común Porque esto podemos Meter Yo que sé Acá esto Y va cocinando De De Nueve en nueve Sí acá son nueve Creo Sí Ahí va No Dónde me senté Y básicamente Lo va almacenando Acá y podemos Colocar mucha más comida Y acá colocamos Yo que sé Lo que esté El El combustible Que ustedes quieran Colocamos esto acá Y ahí se puede De estar viendo Y además cambia la textura Yo creo que es lo mejor Que tiene el mod La verdad Acá podemos Poner Se ve que Más cosas También tenemos Esto Como manuales O algo Para ver Mejor Cómo funciona El mod Y el libro Número uno Porque los estaba Leyendo mal Bueno no sé Si queman un libro Les va a dar Un libro De Cooking For Blockhead De estos Y si hacen esto Les dan el dos Y ahí consiguen Este de acá No sé Rarísimo Como ven Acá ya se estaba Quemando Que se calentó Bastante rápido Básicamente todo Miren que rápido Lo hace Acá que esto No sé muy bien Para qué es Y luego tenemos Básicamente esto Que aún no sé Muy bien Para qué es Básicamente Creo que tenías Que tener como Cosas al lado O algo así Para que funcionara La verdad Que a ver Si veo algo Para colocarle Que también tengo Ah esperen Le mostré El crafteo Creo que no A ver Ah si es Con hierro Un horno Y black stain glass No sé Si creo que no Funciona Otro Si tiene que ser Si o si Este Acabo de mejorar Esto de acá O sea que No sé Por qué Lo mejoré Pero La mejora Esta se hace Con dos De iron Uno De rest Con par Y tres Bolas De nieve ¿Esto qué es? ¿A qué le meto esto? Se ve que esto Ya estaba Upgradeado A ver esto Se ve que Estaba cocinando Rapidísimo Porque se ve Que tenía El este Ah se ve que Usa Usa menos Energía Se ve que Lo hace como Más eficiente Esto Y esto No sé Esto no sé Porque según Esto dice Que Y te da La receta De hielo Algo así No sé La verdad Pero bueno Para esto Podemos usar Esto El hielo Básicamente es lo mismo Pero con pepitas De iron Y Fringe Update Que es básicamente Lo mismo Y a ver Esto que hace No sé Sinceramente Que es lo que hace Pero bueno Y bueno Básicamente ya he mostrado Básicamente Todo Perdón si la review Fue como entre comillas Un poquito mala La verdad Porque básicamente Iba como que no sabía Prácticamente algunas cosas Pero tengan en cuenta Que hace tiempo Que no hago reviews Y más o menos Perdí La habilidad Que tenía Pero básicamente Mostré Casi todo Y creo que mostré Creo que Todas las Cosas que habían Acá tienen todo esto Cooking for Blockhead Estará el link En la descripción Para que se lo descarguen Y lo prueben Está para la minecraft 1.16.2 También para la 1.12.2 Y tal Espero que les haya gustado Dejen su like Para más reviews Me lo pueden decir En los comentarios Una review Que quieren que haga Y no sé Entonces Acá Donde les estará Apuntando la flecha Estará la última review Que hice O bueno La penúltima O una lista De reflexión De reviews Que ahí Si que pueden encontrar Muchos reviews Muy buenas Pero bueno Nada más Hasta que va a llegar El video Espero que les haya encantado Entonces Suscríbete Y dale like Si me restan En la descripción De Twitter Facebook Instagram Y Twitch Y en la descripción Prometo que la próxima review Será mucho mejor Y con un mod Hasta mejor Pero Nada más Adiós Maldita tostadora No funcionas Aaaaaah Maldita tostadora Maldita tostadora Maldita tostadora